¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a intentar saber algo más de Oryx y cómo podemos dar con él. Vamos a comenzar la misión para ir en busca de Oryx. El enemigo de mi enemigo, que es... Podemos encontrarle, pero no tenemos tiempo. Y los cabal han estado el tiempo suficiente para tener auténtica inteligencia de batalla. El destino de Oryx se encuentra en esa nave. Los cabal siguen aguantando. Hay múltiples supervivientes. Vale, reaparición limitada ya. La vivencia es una condición temporal. Consigue abrir de paso hasta el interior de su nave. ¿Quién lucha tanto para proteger una nave estrellada? Allí no ha habido un accidente. Es a una cabeza de playa. La única manera de abrir esas puertas es mandando refuerzos que salgan de su escondrijo. Vale, no me gusta esta arma. Me la voy a quitar. Aunque quite más. Quita 172 esta y la otra quita 186. Pero voy más cómodo. Me siento más cómodo con el explorador. Bastante más cómodo con el explorador. Me voy a dar un rodeo. No me voy a meter aquí en fuego cruzado. Voy a ir directamente hacia el acorazado. No, acaba con los cabal debilitados. Vale. Es el objetivo. Ya que tengo que acabar con cabal aquí. Pues hay un ogro allí. Bueno, ya no va a lanzar más láser. Me está disparando aquí. Creo que has llamado su atención. Prepárate para el infierno cuando se abran esas puertas. Hazte con la victoria. Venga, vamos para adentro. Se ha abierto ya. Cambio a escopeta. Uf, lo que hay aquí. No tengo misiles. Voy a meter una recarguita. Aquí de pesada. Que nos va a venir muy, muy bien. Y ya está. Fuera. Mira, en grama azul. Nos viene de maravilla de perlas. Nos viene de perlas. Y... Por aquí. Lo que voy a mirar... Bueno, tengo de aquí la carga. El protocolo cabal es detonar cualquier nave que se estrelle. Si no lo han hecho durante todo este tiempo, tal vez es porque es una base de operaciones. Están buscando algo dentro del acorazado. Veamos lo que saben sobre Oryx. Vale, entonces tenemos que explorar esto. Aquí me marca enemigos por todos lados. Uh, por aquí también. Tela. O sea, toma. Y por aquí... Había un sionico de estos. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Toma, puñetazo. Vale, munición. Voy bien, de momento. Todo... Todo perfecto. Lo que voy a mirar la munición es que voy a quedar sin munición. Es lo que más me haga falta. Vale, por aquí... Voy a hacer un golpetazo que no me gusta nada. Y por aquí... Voy por aquí. Aquí me marca mi... Sí. Ah, genial. Hay un terminal cerca. Debería tener la información que buscamos. Uf, más cabal de esto. No, no, no. Que la escopeta... Nos quita más de un apuro. Y reparte que da gusto. Venga, se abrieron la puerta, no tenemos que ir a explorar seguramente, a escanear con el espectro, mira. Vale, este es el punto. Ahí, escaneamos y a ver quién nos dice. Debe ser un tipo de portal. ¿Han encontrado uno los Cabal? Un equipo suyo se está dirigiendo hacia allí. Te sugiero entonces que llegues tú antes. Vale, pues los Cabal han encontrado a Oryx y vamos a tener que ir a buscar ese portal que han encontrado. Ahí, ahí suena ya. Por aquí no es, no, no. Suena por aquí. Me indica aquí. A ver qué hay aquí. Jo. Bueno, pues esto es medio vacío, ¿no? Decaídos. Caídos digo. Poseídos. Ha sido en medio, en medio de la guerra con los Cabal. Hemos encontrado al equipo Cabal que se dirigía a la ruptura. Están en inferioridad frente a unos poseídos. Olvida eso que dicen de el enemigo de mi enemigo. Algo se interpone entre tú y la ruptura. Que no lo hagas. El enemigo de mi enemigo. Ya sabemos que también es enemigo. Voy a limpiar esto bien. Porque eso está que no vea. Ala, ¿el ogro está siendo poseído? Lo vemos negro aquí. Vamos a ver. Uh, brujas y todo. Nada. ¿Qué más resiste? Míralo. Ahí se lo lleva. Al lado oscuro. Oryx acaba de reclutar a un ceturión. Deja que se lleve todo lo que quiera. No va a estar aquí el tiempo suficiente como para que eso importe. Bueno, pues... Aquí no hay enemigos. Raro es. Raro es. Y voy a acabar con estos que hay aquí. Poseídos. ¿Cómo se duplican? Ahí. A ti no te da tiempo a duplicarte. Este por aquí. Este se va a duplicar. Míralo. Sabía. Menos mal. Mira. Se ha duplicado justo cuando iba a morir. Ahora sí que no se ha duplicado. Ahora sí. Y bueno, tenemos que ir hacia allí. Ahí hay aquí. Esto no me gusta nada. Eso debe de ser la ruptura. Eris, ¿qué van a hacer ahora? No me gusta nada. Dolan hablaba de estatuas que la colmena usaba para navegar por la ruptura. Los buscaremos. Vale, aquí hay una estatua. Un grama azul. Un grama azul. Está conectada a la ruptura, pero no entiendo cómo la controla la colmena. Probemos con otra estatua. Otra estatua. Vamos a ver. Mira, allí. Esta estatua, pero vale. Tengo una de dos. Me faltaría otra. Ahí es donde estaría esta estatua. Allí hay otra. O esta es la que hemos estado. Esta es la que hemos estado. Esta es la que hemos estado antes. Por lo tanto, ya veré otra por aquí. Vamos a buscar por aquí bien. Voy a explorar un poco esto. Aunque allí me lo marca. Ya le voy a marcar a otra. Vale. He marcado también. De todas maneras, si pasa un determinado tiempo y no hemos encontrado ninguna, pues ya te marca el punto para que no estés dando muchas vueltas por aquí. Por lo tanto, nos ha aparecido esta, la cual voy a escanear hasta aquí. Y ahora me voy a esconder porque algo malo va a pasar. No me fío ni un pelo. ¿Te pasa escaneo o no escaneo? ¿No me dejas tiempo? No me dejas que me escondas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Bueno, ahora sí. A mí no me gusta esto. Nada. Claro que está sucediendo algo. Eso lo sabía yo. A que vuelva la ruptura, dice. ¿Vale? ¿Ok? Quiere extenderme mejor la emboscada, ¿no? ¡Hala, eh! ¿Qué pasa ahora? Yo me voy de aquí. Dime, es como hizo Tarlow. Venga, venga, vamos, vamos. Que a la calle o no pasen por aquí. Joder, que de la calle están saliendo de ahí. ¡Es un nido! Olvídate de los lacayos. Atarries a esa ruptura. ¿Por qué no vea cómo sale? Vamos a atravesar la ruptura. No. Creo que no vamos por... No me deja. Entonces es cierto. Solo los ascendentes pueden conseguir abrir una ruptura. No, no me deja pasar. Algo ascendente está en la ruptura. Cuidado, vamos a escondernos por aquí. ¿Ha ido ya esto, no? Sí. ¿Dónde se ha ido? Uf, todo lo que hay aquí, mi tío. Preza el rey. Uf, qué interesante. Ya veremos cómo lo hacemos, guardián. Vuelve a la torre cuando puedas. Guau, qué bueno. Nos tenemos que convertir en ascendente para poder cruzar el portal. Porque habéis visto cómo nos rechazaba. Y Orich ha caído. Bueno, Orich. El eco. La sombra esa ha caído. Le he metido dos... Dos galahors, pero no lo había visto yo morir ahí. Pero corriendo por lo visto le habrá persiguió la manada. No sé lo que ha pasado, pero ha muerto. Pero bueno, eso es un eco. Eso es una sombra. Aquí hay que ir en busca del verdadero Orich. Y para eso tenemos que convertirnos en ascendente y poder atravesar el portal. Pero habéis visto cómo salen. Quema nada. Es que ahí no te daba... Madre mía lo que había ahí. No te daba tiempo a... Ni a esconderte. Como te cojan ahí presas todo eso, te dan par pelo. Para el pelo. Vale. Ya estamos aquí. No tenemos misión continua. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente capítulo del Destiny y el Rey de los Poseídos promete bastante. Promete convertirnos en ascendente. A mí que será. Que es lo que tenemos que hacer. Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!